Que la CTC decide liquidar al 100% de sus trabajadores, por lo cual da aviso al gobierno del estado y nosotros estamos siendo testigos. El gobierno del estado retoma su responsabilidad y control del sistema de transporte. El gobierno del estado garantiza el servicio de transporte eficiente a la ciudadanía. La prueba de ello es que hoy, mientras se liquidaba, el sistema de transporte estaba trabajando de manera regular. La recontratación de los choferes será por cada una de las empresas concesionarias del sistema de transporte. Seguimos operando de manera regular, el sistema de transporte no se detiene. Fue el acuerdo con los siete sindicatos y con los concesionarios. Incluso hay la posibilidad de los mismos concesionarios de subirse a los camiones. Es decir, estamos trabajando de la mano todos. Este es un... el garantizar el sistema de transporte es un esfuerzo del gobierno, concesionarios y sindicatos.